Por aquí, si aquejamos por el centro llegaremos al ayuntamiento al amanecer. Esperemos. Bueno, y aquí es donde comenzábamos la demo. Que teníamos los poseedores de God of War Ascension o los otros usuarios que hayan tenido oportunidad de acceder a ella por otros medios. No lo ilegal, ¿eh? A través de códigos y demás. Que también se podía descargar. Una demo bastante cortita. Y que no explotaba todo el potencial del juego. Bombardearon a lo bestia a los alrededores de las zonas de cuarentena, con la esperanza de cargarse a todos los interesados. ¿Tés, lo has oído? ¡Tés! Pero sonaba bastante lejos. Por el momento. ¡Vamos! Por aquí. ¿Ves algo por ahí? Sigue buscando. Por ahora no te separes de ella. Ladrillo. ¡Me carajo! Continuemos. ¡Ven, test! ¡Van! 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 No lleva mucho muerto. ¿Eso es malo? Sí, es posible. No nos entretengamos. Joder. Sonidito, coño. ¿Otra mierda? Mierda. Joder, chasqueador. ¿Qué le pasa en la gente? Eso es lo que te hacen años de infección. ¿Entonces están... ciegos? Más o menos. Vengo aquí. ¿Como topos? Sí. Es un clic, escóndete. Así. El edificio parece que va a abrirse abajo. Cuidado con la cabeza. Échame una mano con esto. Ah, joder. Botequilla, en botequillas. ¿Estás bien? No hay de qué. Busquemos suministros. Un momento, un momento. ¡Mierda! ¡Qué irritante! Creo que no hay. Toma, cúrate. Te lo agradezco. Ey, gracias. Ah, mira, aquí está el menú para fabricar. Fabricar una daga. ¿Qué más podemos fabricar? Botequín. Habilidades. Salud máxima de 50. Coleccionables. Una daga tampoco lo veo ahora mismo. No es necesario, la verdad. Ah, vale, pues mira. Antes lo digo y antes pasa. Y ya me he quedado sin daga. Joder. Andaga ha durado. Bueno, creo que ha merecido la pena. Bastante. Venga. Venga, larguémonos de aquí. Madre mía. Holy rupturing! Ahí, mira. ¡Ahí arriba! Despejad Vamos, ahí Vale, arriba Vamos Ya está Vamos, vamos Vale Vale ¿Vamos, creadores? ¿Vamos, papá? ¿Vamos, papá? Nuestra salud, por los andaños. Creo que ya está. Eli, ¿estás bien? Estoy bien. Vamos. Dame un segundo. Ya está, señoritas. Vale. Venga. Siente un poco de ruido, ¿eh? Nada más, un poquito. Mira, está bloqueada. Nada de mirar abajo. ¿Qué? ¿Qué es el cielo? Dios. Madre mía. Madre mía. Me mola. Claro que sí. Vale. Vale, ya tengo dos armas. Que esto se agradece siempre. Y aquí, por lo que vemos, esto es un bate de béisbol. Bueno, bate. Vamos a dejarlo en un tronco de madera. Quédate ahí con la chica. ¿Qué? Prefiero la palanca de hierro. Mucho menos libre de la tabla de madera. ¡Mmm! ¡Duff! ¿Todo que volver? Espera, espera, de que el de la izquierda viene para acá. ¡Mmm! 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 ¡Vale! ¡Vale! No he alterado a nadie con la botella. Me cago en la puta. A ver, si me cargo el chasqueador... Cuidado, cuidado, cuidado. Si me cargo el chasqueador de un tiro, el resto cae. Bien. Me falta el otro. Me falta el otro. Me falta el otro. Ven para acá, cabrón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Pero coge la planca Joel! ¡Sí! ¡Vamooo! ¡Vale, bajad. ¡Uff! Joder, tengo los vellos de punta señores. Joder, tengo los vellos de punta señores. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!